Música Hola como están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a otro video Estoy super contenta de traerles este video porque por fin, gracias a Dios pudimos poner el piso Como les dije en el video anterior, queríamos poner el piso de un solo color en la cocina y en la sala Como puedes ver, era de dos colores, bueno en uno tenía laminado y en la cocina tenía vinil Si es la primera vez que visitas el canal, te cuento que esta traerla la hemos estado remodelando poco a poco Al final de este video te voy a dejar los otros videos que hemos subido de la remodelación anterior Así que chicas les voy a explicar un poquito el procedimiento de lo que hicimos para ponerlo Lo primero que hicimos fue retirar todo el vinil de la cocina Lo hicimos utilizando una espátula, como pueden ver Música Quiero comentar que no se si hay otra manera más fácil de arrancar el vinil Pero al principio nos costó un poquito, es pesado porque tienes que jalarle con fuerza Y estar agachados todo el tiempo Pero la mejor manera que nosotros encontramos fue hacerlos de un cuadrito o de pedacito por pedazo De tiras largas, pero que no fueran tan, tan anchas Así es como quedó al final de quitar todo el plástico El papel como pueden ver no lo pudimos arrancar por completo Pero la idea era quitar solo el plástico o el vinil Música La razón de quitar el vinil fue porque para poner el piso necesita estar parejo Y no queríamos dejarle una añadidura en medio, entrelazarle la cocina Después lo que hicimos fue retirar el base para poder poner bien el piso Esto se tiene que hacer con mucho cuidado para no romper el base o la pared Cuando terminamos de quitar el base, con una espátula comenzamos a retirar todo el silicón Que se le pone por debajo del base Quiero mencionarles que el piso que se vaya a poner Tiene que estar por lo menos 24 horas en el lugar donde lo vayas a poner Para que se vaya como aclimatando El piso que nosotros compramos no traía goma por debajo Así que tuvimos que comprar este underlayment Que es una goma que trae aluminio abajo Nosotros compramos este que es un poco más económico Pero hay unos que valen más caros Después de quitar el base, mi esposo comenzó a cortar el trim o moldura de las puertas Para cortar la medida exacta, lo que hizo mi esposo fue colocar el piso y el underlayment juntos La manera correcta de poner el underlayment es con la gomita para arriba, el aluminio hacia abajo Como lo están viendo en el video Y para asegurarlo, mi esposo utilizó grapas ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver, mi esposo ahí ya había cortado la primera pieza del piso Como pueden ver, la cortó en forma de L Estos son unos separadores o espaciadores Esto es muy importante utilizar a la hora de poner el piso Porque deja un espacio entre la pared y el piso Ya que con el tiempo se va anchando el piso Y de esa manera no chocaría completamente el piso a la pared Porque si no le ponemos eso, puede que el piso se levante Para poner el piso se necesita un patrón Nosotros utilizamos el patrón de en medio Como pueden ver, ahí en el ejemplo muestra un grande, un mediano y un pequeño Y así es como se tiene que llevar el patrón Aquí les dejo este pedacito de como mi esposo está ensamblando el piso Para acomodar el piso, mi esposo utilizó esto Que no me acuerdo bien el nombre Esto se utiliza de esta forma Dando golpecitos con un martillo Pero de preferencia que sea de goma Esto me pareció muy importante de explicar más de cerca Ya que el piso tiene unas pestañitas Y el fierro se pone arriba de las pestañitas Ya que si lo ponemos en la parte de abajo Estaríamos quebrando esta pestaña Con la que tiene que hacer clic el otro piso enseguida Y pues prácticamente eso sería Que sería medir, marcar, cortar y ensamblar Quiero mencionarles chicas que esto se ve súper fácil Pero la verdad que si quiere práctica No es tan fácil como parece Quiere fuerza y mucha paciencia Como pueden ver ahí mi esposo estaba batallando un poquito Pero después llegó mi cuñado Que él tiene más experiencia en poner pisos Él estuvo ayudando a mi esposo entre los dos Mi esposo estuvo cortando y él estuvo ensamblando Así que pues fue un poco más fácil para mi esposo Con la ayuda de mi cuñado Y también quiero mencionarles que él tiene un canal En YouTube también Y les voy a dejar el link en la descripción de este video Por si quieren ir a ver Él sube muchos videos interesantes también De cómo poner piso Cómo poner paredes de yeso Ya que él de eso trabaja Él trabaja remodelando casas Y ha subido muchos videos interesantes Que quizás estén necesitando Para la remuneración de su casa Así que les voy a dejar el link No olviden ir a visitar su canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Al final así es como quedó. A mi la verdad me encantó el color. Me encanta como se ve. Y a lo único que nos faltaría es poner el base otra vez. Y como les dije en el video anterior. Vamos a estar pintando las paredes. Todavía no sé muy bien que color. Pero vamos a estar pintando para que se vea un poco diferente. Espero que les haya gustado. Si te gustó no olvides regalarme un like. Comparte el video y suscríbete al canal. Dios te me las bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.